Mira, nada más, nada más me paro aquí porque saben que siempre con ustedes he sido muy educado, nunca les he negado una entrevista y se me hace una grosería salirme sin dirigir la palabra, pero del tema que sé que quieren que hable, yo ya no tengo nada que hablar del tema, no tengo nada malo que decir, ni bien ni malo, estoy enfocado en mi carrera, en mi trabajo, en mi familia, realmente no... ¿No has tenido alguna notificación de alguna demanda? No, 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 nada de eso, es lo único que tengo que decir porque si uno dice, si uno habla, no es caballeroso, pero si no habla, entonces estoy aceptando todo lo que se dice de mí, entonces nunca queda bien uno. Oye Adriana, actualmente hay una ley, me gustaría saber tu opinión, están tratando de impulsar una ley, la ley Magno, la cual busca justo darle protección a hombres que han sido señalados de supuestas acusaciones falsas, de violencia, de género, ¿cuál sería tu opinión? Esta ley la está impulsando también el señor Luis De Llano, ¿te gustaría también que esta ley se impulsara? Porque, pues bueno, tú has sido señalado, ¿no? De ser un hombre violento, bueno... A mí lo único que me gustaría es seguir feliz con mi vida, que me dejen en paz, que me dejen tranquilo. Una historia siempre es de dos, siempre hay dos versiones, los trapos sucios se lavan en casa. Hace dos años y medio que yo no estaba en pareja, yo he estado separado hace dos años y medio, en todo mi derecho a hacer mi vida, no le he hecho daño a nadie, no he mentido, no he engañado a nadie, fui muy frontal siempre y nada más he estado viviendo mi vida, siendo feliz. Es muy curioso que después de diez años, justo en el momento que es lo que consideraba yo, lo que considero yo y todo el mundo me dice, sube la cabeza, camina con la cabeza en alto, porque sí es difícil todos los comentarios que la gente sin escrúpulos dice, sin conocer la otra parte de la historia, que tampoco lo voy a contar porque yo no vine aquí, ni tengo que hablar de mi vida privada, o sea, la vida privada se debe quedar privado, pero la gente comenta sin saber y no saben el dolor que pueden causar a alguien, pero bueno... ¿Es importante que te defiendas por toda esta serie de... Como yo nací varón y como somos hombres, pues nos toca callar, ¿verdad? Así está la sociedad hoy en día. O sea, te digo, si hablas, eres poco caballeroso y quedas mal, y si no hablas, ah, pues entonces tienes que estar aceptando todo lo que se dice de ti. Es lo único que voy a decir. Oye, Adrián, pero si te vemos cabizbaco, digo, yo que he tenido la oportunidad de hablar contigo en diferentes ocasiones, ahorita sí noto un Adrián completamente diferente, completamente desanimado, anímico. No, 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 no estoy desanimado, o sea, estoy feliz, y eso a lo mejor es lo que le molesta a mucha gente, estoy feliz, estoy feliz laboralmente, es un gran proyecto, estoy muy agradecido, estoy echándole muchas ganas trabajando en mi proyecto. Mi vida personal también estoy muy feliz, y estoy en todo mi derecho de hacer mi vida, porque desde hace dos años y medio, yo no estaba en pareja con la otra persona que tanto me ataca. Yo estoy feliz. Claro, un punto importante también, perdón, es que cuando hay acusaciones siempre se exige, digamos, mediáticamente que haya una denuncia, y en este caso no ha habido una denuncia. ¿Eso también podría hablar precisamente de que solamente es una molestia por parte de la contraparte? Mira, yo no voy a hablar nada de ella, no voy a hablar absolutamente nada, ni de proceso, ni nada, ella sabrá lo que tenga que hacer, yo solo estoy enfocado en mi trabajo, mi familia, mi vida personal, la vida personal de cada quien debe ser privada, o sea, porque estamos en esta industria, es nuestra chamba, es nuestro trabajo, tanto yo aquí parado como ustedes, atrás de mí, atrás de las cámaras, sabemos que nos dedicamos a esto, y simplemente eso, los trapos sucios se deben lavar en casa. Adrián, estás evolucionando, estás creciendo, pero finalmente es cuestión de dos, ¿no? Tendrán que arreglarlo, pues, como son los... Pues, pues, como sea, o sea, yo en ningún momento, nunca en mi vida he dicho, y darme golpes en el pecho de que yo soy nada, éramos niños, tenía 23, 24 años, fui inmaduro en muchas cosas, cometimos errores como todo, o sea, siempre hay, siempre hay dos partes, siempre hay una réplica, y un conflicto, y una discusión, pues, es eso, es una discusión, es una plática, lo más curioso, es que, lo que tú pensabas, que pues, que era privado entre tu pareja y tú, y muchas cosas sacadas de contexto, absolutamente, muchas cosas, sacadas de contexto, pero claramente, yo soy hombre, a mí me tocó no ser hombre, ya por eso, no puedo hablar, no puedo defenderme, si me defiendo, qué poco caballeroso, si no digo nada, uy, está aceptando todo lo que dicen de él, ¿por qué no sales a defenderte? Porque nunca vas a quedar bien, porque nunca vas a quedar bien, ante una situación así, yo lo único que quiero, lo único que quiero es, seguir adelante con mi vida, es lo único, pasar la página, ya, que se firme el divorcio, que lo tuve que haber hecho hace muchos años, que se firme el divorcio, y yo seguir siendo feliz como estoy, con mi vida personal, con mi vida laboral, el maleficio es un gran proyecto, le está yendo muy bien, está alcanzando audiencia de gente, joven, que no vete las novelas, y tenemos la información, de que le está gustando mucho a la gente, me está costando mucho hacer ese personaje, me costó mucho, porque realmente, y las escenas que voy a tener que hacer, son muy difíciles, porque no tienen nada que ver con mi persona, pero, es un reto actoral, lo estoy disfrutando mucho, y nada, que le vaya bien, y todo lo que esa gente me desea a mí, yo le deseo que se le regrese, con todo el cariño del mundo. ¿Hay alguna fecha estimada para la prima del divorcio, o ese proceso cómo va? No puedo decir nada, no puedo hablar de eso, así me lo han, me lo han dicho mis abogados, y pues yo, pues yo ahora ya tengo que, tengo que obedecer, en un momento de desquicia de mi parte, en un momento de vulnerabilidad de mi parte, de tantos ataques, de tantas cosas, de tantas cosas sacadas de contextos, y muchas mentiras, yo salí, y cometí el error, de decir, cómo no me voy a defender de lo que se está diciendo de mí, hice un live, y lloré, y lloré, y saqué muchas cosas, y me dolió en el alma, y aún así quedé mal, y aún así fue, ay, qué llorico, qué llorón, qué tal cosa, porque la gente es muy despiadada, y la gente detrás de un teléfono, y la gente, cómo dice cosas, detrás de un teléfono. Y resaltan mucho esta parte de, en diferentes entrevistas que ha dado esta parte del narcisismo.